Esta es la que se fue a la recrea y las cabras Realité Are you a cowboy? Minecraft Realité Ahhhh 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 Ah 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 Ah, 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 ah. Dios tío. Se ha ido a la mierda. Macho, tío. Se ha ido, se ha ido a la mierda. Dios. Le mató la puta. Te le mató la madre, no me enteraste nada.